Lilita y el arte de la actuación Che, les cuento algo sobre la polémica que se armó por lo del DNU para usar las reservas para pagar la deuda De pura casualidad, ayer en el programa de Joaco, me enteré que había en cartel una obra estupenda Y yo que estuve yendo al teatro a ver cada porquería Loco, si sabía de este unipersonal dramático, me reservaba por lo menos 300 entradas Podemos tener unidad de estrategia, que es lo que se logró hoy en Senadores Y que yo tengo mucha confianza, además todo lo que hice las semanas anteriores, disculpen, fue una gran actuación para que esto suceda Para que nos podamos sentar todos y decir, bueno, miren, acordemos una estrategia Todo lo que hice las semanas anteriores, disculpen, fue una gran actuación para que esto suceda Bueno, para todos los que le pasó lo mismo que a mí y se perdieron la cátedra actoral de Lilita No se preocupen ¡Aquí está lo mejor! Yo ya creo que la Presidenta está incursa en delito penal Y la otra señora que está incursa en delito penal con todo el directorio es Mercedes Marcó del Ponto Yo no voy a parar hasta que estas dos mujeres sean procesadas penalmente por violar la Constitución Fue una gran actuación para que esto suceda Yo creo que la oposición está teniendo una actitud muy responsable Una unidad muy clara de los sectores opositores Una muy buena relación con un sector de la centro-izquierda Pero pedimos que frente a esto estemos todos unidos ¡Cucu! Fundamentalmente en defender la institucionalidad y rechazar el decreto Pero bueno, creo que todo va a salir muy bien Y creo que finalmente no se van a animar los jueces de la sala cuarta ¿A usted cree que no? No se van a animar, no, no Porque hay versiones muy contradictorias No, pero les queda vigente lo de Camaño Así que la verdad es que se exponen a un juicio político seguro ¡Cucu! En su... y además a una responsabilidad patrimonial Pero volvamos a Carrió con Joaquín Morales Solá El mejor periodista del año según la revista Noticias Veamos cómo esta actriz nos revela su... Estrategia Nosotros tenemos muy buena relación Y en el caso de Aguad, mire, yo lo conozco hace 15 años No es la primera vez que le digo las cosas que le digo Y no será la última Podemos tener diferencias con Gerardo Pero nos queremos mucho Digo, la política también la gente tiene que entender Que estamos en una batalla contra el kinerismo No estamos tomando el té Esto no significa que no haya unidad Pero tiene que haber discusión La gente además quiere... Hay todos unidos, todos unidos Mire señora, yo le digo una señora Mire, ¿sabe qué? No estamos tomando el té Estamos en plena batalla Yo la verdad que el miércoles actué Señora Elisa, discúlpeme Pero en mi modesta opinión Un tecito de tiro no le vendría nada mal No sé, yo siempre la noto algo nerviosa ¿Es así? ¿O es esa actriz que usted lleva adentro? Algo arma Kirchner para diciembre Yo le quiero pedir algo a los autoconvocados del campo No vengan a la capital porque puede ser una emboscada Algo está tramando Desde el punto de vista de la violencia Néstor Kirchner para diciembre Y hay armas ¿Armas? Sí Para mí tiene una idea delirante Kirchner Yo la estoy siguiendo Que es armar una especie de revolución delirante Es una situación de desorden brutal de la Argentina Desorden social en el sentido de una injusticia social Estamos en los niveles de pobreza Llegando creo que en un mes a los niveles del 2001 Para que ustedes vean El retroceso en términos de pobreza Pero la verdad que estoy contenta porque comí asado A veces hay contradicciones, hay locuras La locura de esta presidente, la racionalidad Es la caída ¿Se acuerdan del búnker? Hay imágenes muy peligrosas El búnker de la caída para el que ve la película es Hitler Con eso no se jodan ¿Qué más locura que el final de Mussolini? Creer Bueno, Carrió sigue comparando Este es un gobierno democrático No, estoy hablando de la banquerización No, este no es un gobierno democrático Usted se equivocó Bueno, acaba de ganar una elección Pero a ver, Hitler ganó todas las elecciones Mussolini ganó todas las elecciones Sí, esta mujer está para un Oscar O por lo menos para un Martín Fierro de bronce Les pido por favor que me avisen cuando es la próxima obra Porque... Ah, perdón Me dicen que se trataría de otra... Estrategia Esto antes de julio se resuelve Se resuelve antes de julio porque se resuelve el tema del poder O resuelve ella ¿Está? Para mantener... Para recomponer, digamos Para recomponer O se resuelve con la ida del poder Se resuelve también Se resuelve con la ida del poder Se resuelve también Mmm... Esto es demasiado bueno para hacer un acting Ni Meryl Streep en los puentes de Madison hizo algo así Chicos, disculpen Pero me quedé con ganas de ver algo otra vez Me pregunto ¿Esto va a quedar así? Todo lo que hice las semanas anteriores Disculpen Fue una gran actuación para que esto suceda Para que nos podamos sentar Todos y decir Bueno, miren Acordemos una estrategia Muy fácil Es muy difícil lo que viene Pero vuelvo a insistir Lo que van a ver es muy difícil Pero lo que viene es muy bueno Van a ponerle límite al gobierno Yo no quiero decir Lo que yo siento que va a suceder Porque... Cucu ¿Por qué no pegas una, lirita? Que después me acusan La gente en la calle dice que se vayan Cucu La gente en la calle dice Los quiero matar Cucu La gente en la calle dice A ver si los derrumban No se va a sembrar trigo Vamos a tener que importar trigo En poco tiempo más ¿Eh? Vos de la panda En el mediano plazo Hay colapso energético en el país Cucu Entonces... Vamos a quedarnos sin luz Y sin gas Claro, cuando se gobierna Para una... Así es Vamos a ganar la nación Y yo voy a ser San Esteban Hola, soy Coco San Esteban Exjugador de gimnasia ¿Qué tal, lirita? ¿Cómo estás? Ojalá no nos vayamos a la B Juntos ¡Elo! Se van a pedrear de todos lados Lo que están esperando Que para eso Cucu Pero veo que yo muero y resucito Y vengo más divina Con el domingo ¡Aquí, vos, negro! ¡Durísimo! ¡Durísimo! ¡Durísimo!